Comenzamos este repaso con lo mejor de Woodward 2024 con Mad Mike a bordo de un especial McLaren P1. El legendario piloto de drift neozelandés se lució con su última creación denominada Mad Mac, nada más y nada menos del Hypercar P1 de la marca británica pero para drifting. Batallando espectacularmente con el auto sobremojado y consiguiendo que los cuatro neumáticos echaran humo en seco, el Mad Mac entusiasmó a los miles de aficionados reunidos en el festival. Este último proyecto es una colaboración con Lanzante, la empresa especializada en deporte motor que ganó las 24 horas de Le Mans en 1995 con un McLaren F1 y con O'Gara Coach Company, especialista estadounidense en autos de lujo. Construido en su taller Mad Lab de Hampton Downs, al sur de Oakland, el Mad Mac es también el homenaje de Mike al ganador. De Fórmula 1, campeón de Le Mans, fundador del equipo y compatriota Bruce McLaren que justamente falleció en Woodward.